Tenemos el partido ya de mañana, mañana para cambiar todo eso, los dos partidos, los dos últimos partidos. Y nada, hemos tenido poca recuperación, pero estamos preparados, lo afrontamos de la misma manera, hacer el máximo, intentar hacer el máximo desde el principio del partido y ya está. Nosotros no vamos a cambiar la idea que tenemos, es que el problema que tenéis es que siempre va a tener crítica al Cristiano. Cuando no meten, cuando juega una posición diferente, él está acostumbrado a todo eso. Lo que sí él piensa y nosotros pensamos es el partido de mañana, que tenemos ya este partido para hacerlo bien, y él está concentrado en esto, nada más. Es injusto, pero no tanto de los aficionados, porque yo creo que están detrás del equipo y a veces cuando pita, no pita solo a Danilo, pita a todos. Pero yo creo que sobre todo lo que se dice sobre Danilo, lo que escriben, porque no es justo, es todo lo contrario. Es un profesional, es uno que se entrega siempre. Él puede hacer mejor, claro que sí, lo puede hacer mejor, pero como todos. Hay momentos a veces malos para superarlo y otra vez seguir adelante. En la misma mente es solo trabajo pensando que las cosas se pueden hacer mejor, claro que sí. Antes se podían hacer las cosas mejor, sí, porque últimamente no podemos que las estamos haciendo peor. La única cosa es que es verdad que hicimos, por ejemplo, los goles, por ejemplo, es que hacemos una y el gol. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tener más concentración, más en todas las cosas, todas las jugadas y ya está, pero yo no estoy preocupado. Nosotros hemos tenido un poco fallo nuestro y el rival ha sido, como se dice, eso es, han tenido dos, han metido dos. La presión la tengo, pero cuando yo firmé como entrenador de este club, ganando, mismo ganando, la tiene siempre, la presión. Y siempre la voy a tener, hasta el último día que voy a estar aquí. Es un buen equipo, es un equipo organizado, es un equipo que sabe jugar. Y bueno, mañana sabemos que de todas formas lo que tenemos que ver nosotros es lo que vamos a hacer nosotros, porque el rival siempre te lo va a poner difícil.